Bienvenidos a Muy Mari. Hoy es otro miércoles de reflexión y la reflexión de hoy se titula Atrévete o será tarde. Y dice de la siguiente manera. Julio, un adolescente de 16 años, iba todos los días a comprar un CD a una tienda cercana a su hogar luego de clases. Anita, una adolescente de 16 años, era la cajera luego de clases. Julio era muy tímido y no se atrevía a invitar a Anita a salir. Todos los días Julio pedía que le envolvieran los CDs para regalo. Anita todos los días le ponía su teléfono y dirección. Julio, al llegar a su casa, los acumulaba en un cajón y no los abría. Pasado un tiempo, Anita se enamoró de otro. Una tarde, al llegar Julio a la tienda, ve a Anita besándose con su enamorado. Julio no compró nada, se dio la vuelta y se fue a su hogar. Estaba molesto y comenzó a sacar los CDs del cajón. Tomó uno de los CDs y le robó y rompió la envoltura. Al tirar la envoltura y el CD al piso, se dio cuenta que cayó un papelito. Lo tomó y lo leyó. Era el teléfono y dirección de Anita. Julio lloró amargamente y decía, si no hubiera sido tan cobarde, si hubiera abierto los CDs antes, Anita sería mi novia y no de otro hombre. La enseñanza es la siguiente. Decídete por Cristo hoy. Mañana podría ser tarde. Espero que sea de edificación para sus vidas, que lo compartan, que se suscriban a este canal. Todos los miércoles hay reflexiones nuevas. Los videos nuevos son lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo. Nos vemos en un próximo video. Bye.